Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Clicker Racing y como todos los clicker lo que tenemos que hacer es ir clicando en la pantalla para que el cochecito corra más vemos a nuestros competidores y simplemente tenemos que llegar antes que ellos a la meta vueltas totales, 10, estamos en la cuarta por el momento no podemos hacer ninguna mejora, vemos las monedas que vamos ganando ya me hizo ahora que le damos aquí y ahora si lo mejoramos y ahora ya corre más ahora avanzamos mucho más rápido 7 monedas que nos cuesta la siguiente mejora nos siguen dando da una monedita distancia 4, ya nos los comemos ahora si, los dejamos muy muy atrás pero siguen dando solamente una moneda parece que estamos aquí contra el boss, ya está fuera pasamos al siguiente parece que empiezan a darnos dos sigue siendo muy poquito dale vamos, tienes que ir más rápido todavía es muy lento vemos arriba la distancia, 236, 200 tal, estamos contra el boss lo hemos dejado muy muy atrás 3 monedas 15 monedas que necesitamos para la siguiente mejora, ahí están un cambio que nos ha dado aquí un montón de moneditas un cambio que nos ha dado aquí un montón de moneditas y aquí vamos a la segunda opción y parece que tenemos aquí ahora uno que nos va meneando él pero bastante despacito nivel 2 así nos da también más velocidad todavía 30 monedas la siguiente mejora, aumenta más 3 al a la velocidad automática un cochecito de Orecios bien, montón de Orecios conmigo, eso me gusta ya va generando 10 de velocidad todavía sigue siendo muy poquito vemos que si lo dejamos, bueno, más o menos vale a la par necesitamos solamente un poquito más de oro para que pueda el solo vemos como este boss ya es un poquito más complicado ya corre bastante más porque no hemos tampoco mejorado el click normal y me he centrado solamente en mejorar la velocidad del automático pero la tenemos completada igualmente cambiamos de mapa ya va a ser 3 en 13 aquí me pide 15 así que mejor vamos a mejorar por el momento la manual aquí me dice que podemos reclamar 10 gemillas saca mi más monedas 1, 3 y 1 5 monedas por cada uno eliminado bosecillo ahí te quedas amigo podría haber dado más monedas también que cutres son bájame esto 15 por click si es siendo muy poquito aquí mejor sabemos que nos dan 100k de oro así que tenemos 100 gemas por el momento no las tenemos tenemos 10 tenemos que hacer 9 logros más para poder comprarlas ya va aumentando de 3 en 3 las moneditas tap distancia tap distancia 23 cuánto gustabas tú? 37 automático a nivel 10 parece que desbloqueamos una habilidad deberíamos intentar subirlo a nivel 10 y el nuestro desbloqueamos alguna habilidad en principio no también podríamos intentar juntar los 170 y desbloquear la siguiente tampoco nos falta aquí mucho 138 solamente necesitamos unas poquitas más este es un boss que se queda fuera tenemos otro logro más completado ahí arriba con el cuidado tenemos otras 10 gemitas más y a ver si después de acabar con esto ya nos dan aquí las monedas que nos faltan eso es desbloqueado ahora ya corre un poquito más el solo 32, 32, 32, 32 eh, esto sigue corriendo más que el mío hay que mejorar todavía más el automático que no me da es muy poquito ya falta poco para el nivel 10 y desbloquear su habilidad a ver que nos da eso ahí está el 10 29 siguiente habilidades es local 25 40% más de generación de MPS más o menos andaba a la par fuera de aquí logros 10 gemitas ahora creo que toca mejorar al mío al clic normal porque está empezando a quedar un poquito atrás ya vemos que este boss empieza a costar una burrada 26 sigue siendo muy poquito si es dando muy poquito otro logro más completado otras 10 gemas ya empiezan a dar bastante oro como estamos viendo era con tiempo también que empiezan a dar orillos ya casi por cada uno podemos hacerle una mejora así que es complicado este boss dale en principio lo ganamos pero va a costar bastante también es el último una vez acabemos con este cambiamos de mapa el modo automático es muy lento si consiguiéramos las 100 gemas la cosa cambiaría ahí cambiamos de mapita más 6 por clic me dice que tenemos 2 más necesitaríamos 8 vamos a ver por aquí 10 y 10 todavía eso no nos da parada pero bueno moneditas moneditas y ese me gustó dame ahí un montón de moneditas 500 747 vale ya me he mejorado varias del tirón por eso no sale ahí no sale el máximo que podemos alcanzar y ahora debería de mejorar este de aquí 257 que ni me va al 15 hasta el 25 le falta un cacho pero realmente debería de continuar aquí con el automático nivel 21 solamente 4 niveles más y desbloqueamos y desbloqueamos su siguiente habilidad muy sencillo también nos muestra el porcentaje de velocidad 84% el primero y 16% el segundo voy a aumentar ahí un poquito el seguro también y segunda habilidad desbloqueada MPS 96 voy a poner los dos al 200 aunque ya casi empieza a ser mucho mejor el segundo por la cantidad que da vemos este nos aumenta de 17 poco más cuesta ahora que el otro y el tercero ya vemos que nos costaría 725 y nos aumentaría 60 el cual es un cachón bastante mayor que además no nos han dado más por aquí también tenemos que mejorar el click normal no lo podemos dejar atrás si no contra el boss nos capa no 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 Gracias por ver el video.